Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos sean este jueves 27 de mayo a nuestro capítulo de Catarsis 22. Soy Pedro Cominix, su anfitrión. Me da muchísimo gusto que nos acompañen a este espacio que construimos ustedes y nosotros en conjunto para dilucidar, comentar y ver qué es lo que nos está haciendo reaccionar visceralmente a los tópicos en tendencia en las diferentes redes sociales y de esta manera tener un termómetro de lo que es la opinión pública en nuestro país en este momento. Les recordamos que aquí tenemos nuestras redes sociales, que son las redes, mis redes sociales personales, que son las del programa. Escríbanme aquí para tener sus comentarios, sus opiniones sobre nuestros capítulos, sobre nuestros invitados. ¿Qué invitados e invitadas gustan que tengamos? Escríbanmelo aquí, por favor, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o en TikTok, por supuesto. Y el día de hoy tenemos una invitadasa, una invitadasa para hablar de una serie de temas. Hoy tenemos un montón de cosas. Vamos a hablar de la refinería de Deer Park, del lamentabilísimo caso de Monoleón, Guanajuato. Vamos a hablar de la investigación que está sucediendo ahorita en el Instituto de Virología de Wuhan. Vamos a hablar de pato machete genitalica y compañía de tinieblas. Bueno, hay muchas cosas que hacer y para eso tenemos una mujer extraordinaria. Ella la conoce mucho por su trabajo en la promoción de la educación sexual y la sexología. Es una experta en el tema, pero también es una periodista de larga trayectoria. La han conocido en diversos espacios de la televisión privada y pública, en espacios radiales. Y por supuesto, su aportación ha sido fundamental para el crecimiento emocional de generaciones. Está con nosotros hoy y es para mí un orgullo enorme invitarla y recibirla. La maestra Patricia Kelly está con nosotros en Catarsis 22. Tendré que hacer. Ah, gracias, gracias por esta invitación. Muy buenas tardes. Qué difícil luego nada más los temas y me pongo a temblar, pero bueno, ya estoy aquí lista. Pedro Cominic, gracias por la invitación y gracias a quien haya su querido que estuviéramos aquí para dar este paso diferente en nuestra actividad. Pues es que es un momento, creo que todo este año y medio, mi querida Patti, me permito hablarte de tú. Sí, por favor, por favor. Oye, este, porque nos estamos conociendo, pero ya, ya el cariño ya está sucediendo. O sea, Catarsis 22 es un lugar de tanto amor que incluso cuando nos escriben, acuérdense de escribirnos aquí en las cajas de comentarios de Facebook Live. Acuérdense que aquí además de estar en la señal abierta de Canal 22, estamos en la señal de Canal 22 Internacional. Y entonces si entran a Facebook de cualquiera de nuestros canales, Canal 22 Internacional, Noticias 22 o Canal 22, nos pueden escribir en las cajas de comentarios o utilizando el hashtag AguOCatarsisCon desde Twitter. Recopilamos los comentarios y me los mandan en tiempo raro aquí a mi teléfono para que estén en la conversación con la maestra Kelly y conmigo. Y que nos pidieron que estuvieras aquí, Patti, porque entrando ya en materia, nuestro primer hashtag de hoy para abrir boca es el Tren Maya. Después de que estuvo con Chileón, es el Tren Maya el que vamos a tener hoy. Y esto es a raíz de que se hizo tendencia porque Fonatur anunció ya a quien ganó la licitación, que es el consorcio integrado por Bombardier Transportation México, Alstom, Transport México, Gama Ingeniería, Instalaciones y Construcciones Urales, por un total de 36 mil 563 millones de pesos. Que eso es para proveer vías, las estaciones, trenes, en fin, toda la operación de este megaproyecto de la actual administración. Escríbanos qué opinan sobre este proyecto y sobre todo sobre una de las grandes críticas que se debatió y se volvió viral en redes sociales. Regálanos el siguiente tuit, mi querido Diego, que es que una de estas instancias, Alstom, participó en la polémica construcción de la línea 12 del metro. Aunque ellos ya emitieron una aclaración donde dicen que ellos solo participaron en cuanto a sistemas eléctricos y de señalización. Pero ¿qué opinas, Pati, de que a una empresa con este antecedente, con los hechos recientes, se le invita una licitación de este calibre? Mira, yo creo, uno, no soy experta, ni mucho menos te había dicho que estoy como ciudadana fuera de mis temas. Pero justamente como ciudadana y como el oficio que tengo de periodista, mis obsesiones están en la escucha de noticieros. He hecho como unos tres al día más o menos diferentes. Pero fíjate que Alstom, que tanto ruido provoca. A mí me parece que habría que preguntarse, no sé cómo esté, si la licitación fue tradicional o fue una licitación por asignación, creo que es el nombre que se dice, que se estaba criticando muchísimo esto. Las licitaciones es una convocatoria al concurso de una serie de instituciones, empresas, lo que toque, y quien ofrezca el mejor servicio al más bajo precio y que ofrezca las mejores condiciones no es el que, digamos, el que gana, el que se lleva el trabajo. Pero yo no sé si Alstom pasó por ese proceso y por ese procedimiento. Eso sería lo primero que yo me preguntaría. Y la otra cosa, Pedro, es que el Tren Maya me sigue preocupando por muchas cosas. Por la deforestación que se va a hacer. Por cómo va a afectar esto a las especies animales y vegetales. El jaguar es muy importante en esa zona. Y luego la otra es que mucha, mucho territorio es el terreno ejidal. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay muchísimos grupos indígenas que están no enterados del asunto, porque ni siquiera tuvieron comunicación en su propia lengua. Ya fuera en maya, en Cetzal, en yo que sé, la zona que les tocara. Y pues esa encuesta que se hizo fue para los que hablaban español o la castilla, como algunos dicen. Pero yo creo que sigue siendo un proyecto que va a estar controvertido hasta de principio a fin. Ojalá sea lo que se espera y no beneficie nada más a los poseedores de algunos terrenos. Absolutamente. Y solo por responder nuestras respuestas, efectivamente sí fue una licitación tradicional. Sé que hubo un consorcio español que estuvo, digamos, ya como en la recta final de selección. Sin embargo, el proyecto que esta agrupación de constructoras presentó era 890 millones más económico, conservando la misma calidad de realización de los trenes y, bueno, de todos los insumos de materiales necesarios. Y que además se va a construir en Ciudad Sagún, donde tradicionalmente se han construido los vagones de trenes, tanto del metro como de todo el sistema ferroviario mexicano. Pero sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo que este es un proyecto controvertido que incluso ya que inicia su operación seguramente será controvertida. Y que creo que toda la ciudadanía debemos de estar alertas de qué está sucediendo. Escríbanos. Escríbanos aquí, por favor, tanto desde dónde nos están viendo, como escríbanos qué opinan sobre la inclusión de Alstom en la licitación del Tren Maya. Y de aquí ya nos vamos a nacionales porque llevamos, mi querida Pati, los ritmos de la red. Nos vámonos a nacionales. En ese espacio. Y tenemos la encuesta que se lanza todos los martes en las redes de este martes y miércoles en las redes de Canal 22, donde a partir de nuestra observación del número de impresiones que tienen distintos hashtags, este, que los vuelven tendencia, que ustedes, las audiencias, voten por cuáles son nuestros temas principales para nuestras secciones principales. Y así llegamos al nacionales. El tema Deer Park, que es esta refinería en Texas, que reciénmente fue adquirida en su totalidad, ya Pemex poseía el 49.9995, esto es cierto, de la planta. Y tras una transacción de 596 millones de dólares, se anuncia que ya es 100% propiedad de Pemex. De entrada, la intención de, tenemos aquí el tuit desde la cuenta personal de Andrés Manuel López Obrador, la intención es que justamente tras tres años de operación para 2023, implique que seamos autosuficientes en gasolinas, no tener que importarlas, y combustibles diésel. Ya de entrada, esto que, bueno, tenemos también una nota aquí de el portal, sin embargo, que abunda mucho más ya en lo que fue todo el parte de prensa con respecto a este anuncio oficial. ¿Qué significan estos momentos, después también del controvertido proyecto de Dos Bocas, mi querida Patty, ahora anunciar la compra de esta refinería? Tú que manejas los dineros y las cantidades y los millones, yo estaba oyendo que había salido más barata comprar la de Texas que la de Dos Bocas, que la que se tiene proyectada la de Dos Bocas. Eso por un lado. Si estamos ahorrando, estábamos oyendo que se estaba usando material, incluso tú lo comentaste, ¿no? Que se estaba usando nuestros pequeños ahorros de desastres, que son un desastre, para poder pagar esto, ¿no? Lo que nos pone en riesgo. Cualquier economía, hasta la personal, cuando tienes que estar sacando ya del pequeño o gran ahorro, te estás poniendo en un doble riesgo. Y luego la otra cosa es que, y tú lo vas a presumir hoy al finalizar el programa, fíjate qué paradójico. Mientras el mundo, Volkswagen decía que para 2030 ya no va a tener automóviles con gasolina, sin diésel, que se están haciendo los autos eléctricos porque tenemos un compromiso como humanidad, Pedro, con el planeta. Ya no es solamente mi pedacito de tierra o mi país. Creo que a raíz del coronavirus hemos cobrado una conciencia, déjame usar esa palabra, de terrícolas, ¿no? Ya no es, ya no es, yo soy planeta tierra, yo me debo a este planeta. Entonces, fíjate, metiendo los hidrocarburos, siguiendo con la contaminación al grado en que estamos, destrozando la selva, la candona por donde va a pasar el tren maya, pues yo me pregunto qué es lo que sucede. París, te decía, ay, perdón, se me cayó mi acordeón. París está por iluminar, a partir de unos días, iluminar hermosamente su símbolo, la Torre Eiffel, con un sistema no contaminante, con algo que es reciclable, reusable, un tipo de energía. A partir del 16 de julio vamos a poder volver a subirnos, los aquellos a los que les gustara. Entonces, el mundo va avanzando hacia un mejor ambiente a generar energías alternativas. Y nosotros regresamos a la época de piedra. Entonces, me preocupa lo que significa en este contexto la nueva refinería que compraron. Absolutamente. Y retomo un punto que tú nos señalaste justamente con este nuevo tuit que tenemos, donde Octavio Romero Oropesa, actual director de Pemex, señala también que Deer Park, que si bien efectivamente es más económica que la construcción de Dos Bocas, él mismo reconoce, estamos hablando de un funcionario público designado por la actual administración, o sea, no es un crítico externo, reconoce que Deer Park no tuvo utilidades el año pasado y que la están comprando, arrastrando una deuda de 980 millones de dólares, que ahí es donde, como tú bien comentabas, él mismo plantea, junto con la oficina presidencial, que se va a tomar de los guardaditos, uno que está en los bancos, 17 mil millones que estaban por ahí de lo que era el Fonden, que ahorita no se están aplicando, sobre todo después de este año que tuvimos tantas desgracias de orden climatológica, precisamente por calentamiento global, muchas de ellas. Habría que cuestionarnos, como bien dices tú, ¿qué estamos haciendo por el planeta y dónde están poniéndose las prioridades? No sólo, y como bien dices tú, creo que ahí está siendo muy certera, no sólo como exigencia del gobierno federal, sino todos como terrícolas, como habitantes de este planeta. Pues sí, y la otra cosa es que también hay otras, yo creo que hay otras prioridades, cómo están las playas, los ríos, digo, para no entrar en los detalles de guarderías y otras cosas que no vienen al caso y que no son tema del espacio, pero que tendrían que estar antes que una refinería. La cultura, la educación. Absolutamente. En ese sentido, escríbanos aquí, les recordamos en las cajas de comentarios de Facebook Live, pueden escribirnos para saber qué opinan ustedes sobre este tema de la refinería Deer Park y su adquisición por parte del gobierno federal para Pemex. Y recordarles que nos sigan a través de mi Facebook, donde pueden ustedes también darnos sus comentarios, donde también pueden ver con días de antelación quién va a estar como invitado con nosotros, de nuestras egregias invitadas, conocer un poco de su currícula. Pueden también votar en la encuesta en mi Facebook personal. Entonces, descubre varios, ahora sí que varios pájaros de una sola pedrada. Y ahora, mi queridísima Patti, tenemos nuestro periodicazo de la semana. Que mira, uno quiere ayudarles, pero ellos no se dejan. Seguimos con Patti Kelly, con nosotros aquí en Catarsis 22. Regresamos. Con la novedad que en el periodicazo de esta semana, así es mi querido Porquito Rodríguez, la Federal Aviation Administration de Estados Unidos, o FAA, removió el ranking actual de México, de la aviación mexicana, a nivel 2. ¿Esto qué significa? Que encuentran una serie de fallas en cuanto a supervisión técnica, administrativa, de orden operativo, en fin. Esto, por supuesto, fue denegado primero por el gobierno federal. Sin embargo, Carlos Rodríguez, de la Agencia Federal de Aviación Civil, ya reconoció que se está trabajando en ello, y que algunos de los temas están en un 80, 70, 60% de resolución, y solo uno al 100%. Así que ya saben que el periodicazo de esta semana lo tenemos para la supervisión gubernamental que tiene a la operación de las líneas aéreas, que en este momento de reactivación económica del turismo es básicamente clave. Así que ya saben, suéltaselo al puerco. ¡Así! Mi querida Patti, este tema, digo, que es penosísimo por donde uno lo vea. Por donde quieras. Pero la pregunta sería, en este momento que pareciera ser con los cambios, el cambio a semáforo en todo el país, que se activará la economía turística, ¿cómo nos pega en la reactivación del turismo? Mira, yo creo que vuelves a tocar con esta pregunta el otro gran tema controvertido del momento, el Tren Maya, la refinería y la aviación. La cancelación del aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que hay voces que dicen que no va a funcionar o que no es el espacio óptimo para el desarrollo de ese aeropuerto. Y si a eso le agregas el riesgo que hay para llegar al aeropuerto, más esta descalificación que nos baja de categoría, nos baja de categoría, y aquí sí no podemos aplicar el que si eres rico o eres pobre, o si eres fifí o no lo eres, sino aquí son reglas de juego internacionales, son condiciones de seguridad internacional que se pusieron de acuerdo todos en algunos momentos para que garanticen que si yo vuelo a Nueva York voy a llegar a un aeropuerto con todo, una ambulancia, un señalamiento, dónde voy a guardar mi avión, carga de combustible, no sé, bomberos, todo para en caso de una emergencia. O sea, hay una serie de situaciones y otros detalles que desconozco, que no doy nada de la aviación, pero yo creo que están tocando puntos claves de lo que son los proyectos principales para trabajar estos años, y son proyectos en una situación muy crítica. Y además aquí hay que recordar que, como bien dices tú, es una cuestión de reglamentación internacional y que tiene que ver incluso también con la calidad de mantenimiento, o sea, de la supervisión que hace el gobierno, de la calidad, incluso la calidad de mantenimiento de las aeronaves, son reglas de seguridad para nosotros, o sea, para la ciudadanía que utiliza las aerolíneas mexicanas dentro y fuera de México. Escríbanos por acá, si nos están viendo la señal abierta de Canal 22, recuerden que utilizando en Twitter el hashtag HagoCatarsisCon, nosotros recabamos su comentario y me lo mandan directamente en tiempo real acá a nuestro teléfono. Entramos a nuestras enfermerides, mi querida Patti, que son las enfermerides. Ay, ya me duele desde ahorita. Ya que te digo, y la primera y justamente que estuvo compitiendo por el primer lugar en nuestra encuesta es justamente el hashtag Moroleón, y es a partir del lamentabilísimo asesinato de Alma Barragán durante un acto proselitista suyo en la contienda por la alcaldía de Moroleón, Guanajuato. Y la verdad es que lo que es brutal es que justamente... ya no es un asunto de amenazas, ya no es un asunto de coaliciones, de chantajes para que te bajes, ya es un asunto sanguinario. Tú nos dices de lo que está pasando, sobre todo en el México, no de la gran mancha urbana, porque también el 90% de estos casos se está dando por municipios en el interior del país. En el interior, exactamente. Y se da esta nota de Código Magenta, justamente, que tenemos aquí, donde ella solamente es la tercera de los candidatos de este partido en ser asesinado en el último mes, y que nos da ya un total de 88 víctimas fatales en el presente proceso electoral. Literalmente, por eso que decían como terrorismo electoral. Exacto. El asesinato está marcando esta contienda. ¿Qué nos pasó? Mira, uno, dicen que son las elecciones más violentas de la historia. Eso sí que ya está durísimo. Estos ochenta y tantos, ochenta y ocho, ochenta y nueve homicidios y crímenes contra personas que están compitiendo, participando para una elección X, pudo haber sido, habría que ver a qué grupos pertenecen. Son opositores, son aliados, eso sería un buen punto de interpretación. La otra, ¿quién los está matando? Que esa es una pregunta que todos nos hacemos. Y por ahí contestan, por un lado, el crimen organizado. Pues eso está muy mal. Pero si están por otros lados, con otras voces, diciendo que es dentro de los mismos grupos, partidos, equipos de competencia, pues está mal. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos pasó? Y esto es consecuencia de que perdimos el rumbo hace mucho tiempo y no se ha podido retomar. No hay autoridad que represente realmente un control sobre este suceso. Y aquí una de las cosas que hay que señalar es que, por ejemplo, en el caso de Moroleón, que es, insisto, lamentabilísimo, se señala que lo que pasa es que los grupos de poder de la iniciativa privada que tienen control de la zona, porque no solo se habla de crimen organizado, pero si hay conservadores de intereses particulares que llegan a ordenar un homicidio, eso es crimen organizado. O sea, el crimen organizado, lamentablemente, una de las cosas que creo que está transparentando esta elección, y me gustaría dar tu opinión al respecto, Patti, es que el crimen organizado ya no es solo esta etiquetota en la que acomodábamos al narco, que incluso se ha vuelto tan un lugar de comodidad, de discusión, que ya hay hasta narcoseries. O sea, ya incluso lo vemos como entretenimiento. Fíjate, el crimen organizado no puede funcionar por sí solo. Claro, tienen armas, tienen. El crimen organizado se organiza con la gente que está en el poder. No trabaja, no es así un grupo de salvajes que bajan como Pancho Villa, ¿verdad?, y ataca. No, hay una coordinación, hay una coordinación con personas del poder. Y tenemos, en teoría, en teoría, tres años con cambios radicales en el poder. Y se ha empoderado el crimen organizado o desorganizado, o grupos de poder locales, como nunca de las elecciones. Mataron a esta mujer en Moroleón, pero la mataron además de una manera brutal. Los han atacado. Fíjate cómo está, ¿de dónde llegan esas armas, Pedro? ¿Quién permite que entre aquí? ¿Por qué nunca se encuentra, de todo esto, cuántas averiguaciones están ya corriendo, ¿no? ¿Cuántas están ya funcionando? En fin, tenemos muchas preguntas. Absolutamente. Y eso es lo importante, hacer estas preguntas. Hay una cosa, una puntualización importante que me parece necesario hacer, a partir de lo que comentas, Patti, que cuando hablas que es efectivamente cierto que este crimen organizado está asociado con el poder. Siempre pensamos, entonces, en el poder institucional, en funcionarios que, como hemos descubierto, es así en muchos casos. Pero también está el poder de facto y el poder tradicional, donde hay zonas de nuestro país con casi casgos profundos que están, por supuesto, en contubernio con este crimen organizado. El poder no solo es el poder partidista e institucional político, es también el poder de facto de ciertas tradiciones y, por supuesto, de ciertas estirpes de dinero y, en ciertos casos, estirpes de apellidos arraigados a ciertas tierras. Pero regreso al punto de partida. ¿Dónde está la autoridad que realmente represente el control y el orden en el país? Porque están grupos, casi casgos en todo el país. Guerrero, Michoacán, Sinaloa, están en el norte, están en Veracruz, en Guanajuato, para no decir Ciudad de México. Entonces, bueno, ¿dónde está la verdadera autoridad? No las de nombramiento. La que corrige, la que castiga, la que nos da la paz que merecemos. Porque ya se nos olvidó. Absolutamente. Ya lo normal es salir así porque lo normal es el miedo. Te asaltaron, pues, ¿qué importa? Estás vivo. Ah, bueno, eso es lo bueno, no te mataron. Pero fíjate ya qué grado hemos normalizado la violencia y el caos. Absolutamente. Escríbanos aquí, por favor. Recuerden, sus comentarios son parte de nuestra emisión. Escriban en nuestras cajas de comentarios de Facebook Live de Canal 22. Si nos están viendo por la señal abierta, entren a su Twitter. Utilicen el hashtag Aguacatarsiscón y súmanse a esta conversación. Descansemos un poco, mi querida Patti, porque literal sangre y horror. Mejor una sangre más amena que fue el hashtag Luna de Sangre, que también estuvo en tendencia con la superluna esta semana, que tuvimos la luna llena más grande y brillante del año, que coincidió con un eclipse lunar total, haciéndola aparecer roja el día de ayer. Afortunadamente, aquí en México, en partes de Canadá y Estados Unidos, se vio de manera plena, pero se vio también en algunas partes de Asia y de Sudamérica por un total de aproximadamente 15 minutos. Lo que es interesante es que este fenómeno, esta coincidencia entre la luna más grande, que es un momento más cercano a la Tierra, y el eclipse total lunar, tenía 400 años de no suceder y se vuelve tendencia. ¿No sientes que también es esta necesidad, un poco como de regresar por parte de los usuarios, a lo elemental, como precisamente para desprendernos de toda esta agresión que estamos recibiendo de alguna manera de las redes? Oye, pero mi amiga, la más pesimista me diría que hasta la luna se pintó de rojo. Es correcto. Esa es una señal, por favor, hasta la luna se tiñó de rojo, ¿no? Es correcto. Y lo interesante es que sí, se volvió una tendencia a donde se subió gente de todas las generaciones, que creo que también eso habla de esta necesidad, pues, de volvernos a reconectar, bien lo decías también tú al inicio hoy de nuestro programa, de reconectarnos con nuestra pertenencia al planeta. De alguna manera este fenómeno, creo que también nos propicia eso. ¿Tú saliste a ver el eclipse? No, no, no. Ayer estaba lloviendo en la parte donde yo vivo, estaba lloviendo y estaba negro el cielo, no había posibilidad de nada. Aquí se alcanzó, yo vivo por acá por el sur de la ciudad y aquí se alcanzó a ver a ratitos, pero justo creo que también este momento de poder respirar, ¿no? Y darte como un airecito para conectarte otra vez con lo que va a permanecer incluso después de nosotros, creo yo. Y como bien dices tú. Yo también espero que eso permanezca después de nosotros. Yo creo que somos el peor virus que le pudo haber pasado al planeta, el género humano. Me da mucha pena decirlo, pero ojalá y pudiéramos hacer algo para echar para atrás cosas, ¿no? Por lo pronto los artistas tenemos un poco la obligación de hacer este momento un poco más llevadero. Los invitamos a que sigan también mi TikTok, donde además de poder hacer preguntas directamente por el botón de preguntas que tenemos ahí. También estamos haciendo humor para regalarles a ustedes para que aunque sea en ratitos de a 30 segundos y un minuto poder regalarles una sonrisa y respirar profundo y soltarnos de esto. Y por eso tenemos también, mi querida Patty Kelly, aquí en nuestro programa, nuestro tip de convivencia, porque creo que después del confinamiento como que pierde uno como la habilidad social. Y en este momento nuestro tip que sugerimos hoy es cómo convivir con esta clase de notas. Regresamos con Patricia Kelly y seguimos aquí en Catarsis 22. ¡Síganle sus redes! Aquí en nuestro tip de convivencia, les hemos hablado en varias ocasiones sobre la violencia y hablamos casi siempre cuando se ejerce entre personas. ¿Pero qué sucede cuando yo soy violentado por las publicaciones que me encuentro en las redes sociales? En los eventos que han estado sucediendo estas últimas semanas, como no falta quien grabe desde su teléfono desde distintas perspectivas estos hechos sangrientos que nos han estado rodeando, estamos siendo violentados por publicaciones que sin aviso alguno aparecen en nuestro timeline y en nuestro feed y esto también es una manera de violencia. De alguna manera, las redes sociales han vuelto una extensión de nuestro espacio personal. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es reconocer que estas publicaciones se tratan de violencia, no solo sobre su contenido, sino son violentas hacia quienes las leímos, hacia quienes las abrimos. Empezar porque la mera exposición la reconozcamos como un acto de violencia ya nos permite tomar acciones al respecto. Dos, tomar conciencia de nuestra propia violencia. ¿Cómo respondo yo a estas publicaciones o a las publicaciones de otros? El famoso hate, poner comentarios descalificatorios, de invalidación, de juicios o simplemente de morbo pidiendo más detalles sobre el hecho sangriento, eso también es violencia y a quien lo lea le violentará. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros aquí? Establecer límites sanos, poner filtros en nuestras redes sociales y simplemente entender que cuando yo llevo una publicación violencia tomo la decisión de decirme la abrindo y avanzo y así cuido mi salud mental. Regresamos a Catarsis 22. Sigue Pati Kelly aquí con nosotros, por favor, Pati. Y yo quería sumar a lo que dijiste, a tu sugerencia. Yo quiero sumar dos cosas más. Uno, no te lo tomes todo personal. Cuando no vemos el mundo más allá de tu ombligo, piensas que todo es contra ti, que todo, nadie te entiende, que todo, no eres tan importante. La verdad, ahorita hablando, no eres tan importante, no te lo tomes personal. Y la segunda, que creo que también puede ser útil, Pedro, y es el que pensemos distinto, no nos hace enemigos. Mira, a mí me costó muchos años entenderlo. y es una gran herramienta para poder ser feliz en la vida. No pensamos igual, no tengo que desgastarme, ni tú tampoco, nadie va a demostrar quién es mejor que nadie. Pensamos diferente, en este punto no podemos coincidir, a lo mejor nos vinculamos por los que sí podemos, pero lo claro, lo directo es que por pensar distinto no eres mi enemigo. Quien ve el mundo, y yo lo vi muchos años de mi vida así en blanco y negro, sufres mucho, te ganas muchos enemigos y tu pobre hígado queda fatal. Y cuando aprendes a respetar que hay otros que lo piensan como tú, el mundo es, y que además tienen que vivir en otra parte del mundo junto contigo, yo creo que esto es muchísimo más llevadero que querer tener siempre, la verdad única. Absolutamente, y bien decía Víctor Frankl, mi querida Patti, estarás de acuerdo conmigo, en nosotros está el decidir reaccionar o no al otro. Claro, o cómo reaccionamos, decía, ¿no?, a lo que nos sucede. Exacto. Por eso te digo que no, no se crea que todo es contra usted, ¿no? Sobre todo en las redes, porque hay un sector que ha crecido la violencia, ay, estúpida, usted, incluso de las mismas mujeres, pero, pero, como tú dices, me la brinco, y luego hay unas que, y no me contestó, y qué le pasa, y no, que muy, no es que, déjalos pasar, déjalos pasar, ¿no? porque, porque es muy desgastante formar parte de la violencia que en teoría combatimos. Absolutamente, y es justamente hacia donde va nuestra nota, la manera, una de las maneras de rechazar la violencia en las redes sociales es no propiciarla. A veces pensamos que un comentario que nos parece sarcástico, divertido, no llega a otro lado, pero no sabemos en qué estado de ánimo está quien lo lee. Vamos a nuestra nota internacional, que justamente tiene que ver pues con novedades y percepciones que tenemos el hashtag Wuhan en internacionales. Y tenemos este, regrésate al tweet de Infobay, mi querido Diego, que hace una cronología sobre una nueva investigación que se está haciendo y que ha adquirido mucho interés sobre que a partir de que no se ha encontrado de manera contundente las causales desde fuentes naturales del SARS-2, del virus de COVID-19, el virus de COVID-19 porque luego me dicen que si la o él o lo, y adquirió un renovado interés, una investigación que está en curso actualmente sobre la posible fuga del Instituto de Virología de Wuhan de dos científicos que en 2019 salieron contagiados a atenderse a un hospital. Esto es a partir de una nota que hace el Washington Post que justamente aquí replicamos una parte donde incluso se le cuestiona a Anthony Fauci, que es quien es el responsable frente a la pandemia en los Estados Unidos. Recordemos que es el país hasta el momento con mayor índice de fallecimientos por esta causa donde él reconoce que la agencia que encabezaba que era el Instituto Nacional de Salud estadounidense tuvo una inversión en este laboratorio y que justamente cuando se habló de que podía existir esta fuga una persona de este propio instituto categóricamente lo negó y dijo que era de causas naturales ahora que la urgencia de gracias a la vacunación del índice de fallecimientos bajó y la percepción se está pudiendo modificar se ha reabierto esta investigación por eso les invitamos que entren al sitio de InfoB ahorita el tuit no lo tenemos a la mano pero entren al portal o al portal de Washington Post el de InfoB está ya en español ¿qué piensas tú de que se reabra esta investigación ya en este momento donde se está avanzando en la vacunación? mira yo creo que tendría dos vertientes por un lado la vertiente de encontrar culpables oh miserables chinos son los culpables del virus ¿no? opción una pero la opción dos podría ser que si se estaba experimentando como se hace en muchas partes del mundo con muchas cosas si se estaba experimentando con algo yo pensaría que lo positivo sería encontrar donde nace esta cadena para poderla cortar e interrumpir se le estaba echando la culpa a los pobres murciélagos alguna vez por ahí hace mucho tiempo Pedro leía por ahí que cuando la peste bubónica y cuando una de estas epidemias de hace varios siglos creo que era la peste bubónica si era otra discúlpenme ahora se me va pero decían que los transmisores eran los gatos y este que en aquella época se van a matar a todos los gatos y no te digo la invasión de ratas que tuvimos entonces tiene su razón de ser este la existencia de muchos animales con los que hemos con los que hemos convivido el romper esas cadenas la misma China lo vivió en algún momento con algún ejemplo y yo desearía que se investigara para romper el origen interrumpir esa cadena de contagio y no para encontrar culpables y tener una guerra mundial absolutamente de acuerdo porque de hecho una de las cosas que justamente desestimó la credibilidad de este proceso de investigación fueron las declaraciones en su momento de Donald Trump que estaban cargadas de propaganda antichina que además y que además de vino no solo en un asunto que él buscaba un detente comercial sino además que incluso propició violencia a ciudadanos norteamericanos ya nacidos de cuarta quinta generación en territorio estadounidense que estaban siendo violentados simplemente sin embargo aquí como bien dices tú el punto sería tener una claridad pues sobre la cadena de origen del virus para tener un mejor tratamiento que por una de las cosas que está sucediendo ahorita es que se está trabajando y que ya no se tenga que tener en congelamiento profundo la vacuna etcétera y que finalmente conocer el origen permite mejorar el desarrollo de vacunas cada vez más accesibles a un mayor número de poblaciones porque no todos los países lo sabemos también bien tienen la misma capacidad de recursos para la vacunación yo no sé si tú te acuerdas cuando cuando apareció el VIH en 86 que también decían que se había salido de un laboratorio que lo habían hecho para ay que qué casualidad que solamente a la población gay y te acuerdas la estigmatización brutal de los primeros años de este grupo de la comunidad gay y luego ay sorpresa pues también los heteros ay entonces se miró se miró la el otro grupo que eran los bisexuales y las dobles juegos etcétera entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos yo insisto ojalá sea para ver el origen así como te dicen ¿dónde contaminas? con las manos bueno lávate las manos antes de comer digo ahora con el COVID pero antes era pues desinfecta tu verdura lava tu verdura para cortar esa cadena pues que fuera digo lo estoy poniendo muy simple pero pues fue una una epidemia una pandemia que atacó al mundo completo y recordemos siempre que la información es poder una de las cosas que justamente ayudó mucho justamente con el inicio de la pandemia del VIH porque los números de VIH de personas que mueren ya de cuadros desarrollados ahora es una enfermedad crónica así es pero en su momento bueno la serofobia sigue siendo un problema un problema existente dentro y fuera de la comunidad de LGBT ¿qué es lo que la combate? el conocimiento ¿no? finalmente lo que abogamos nosotros es al conocimiento escríbanos aquí ¿qué opinan sobre esta investigación que está en curso en el Instituto de Virología de Wuhan? y tenemos una de mis secciones consentidas nuestro hola que hace mi querida Patikelli ¿qué es donde tú nos platicas? ¿dónde estás? ¿dónde andas? y ¿dónde te puede disfrutar a la distancia nuestra audiencia además de seguirte en tus redes sociales? ¿dónde me pueden encontrar? pues me pueden encontrar en Vejez Creativa tengo un canal de información sobre envejecimiento que déjame te digo que voy en el video 499 el sábado estreno el video número 500 500 ideas para que enriquezcas tu envejecimiento nada les digo nada de vejez aburrida vejez creativa así se llama mi canal en YouTube entonces está para que cambiemos pues toda esta cultura viejista y toda esta situación deprimente en torno a la vejez con un programa semejante estoy en Aprender a Envejecer en Canal 11 y son las los dos cosas que tengo ahora está por aparecer un libro ahí lo lo compartiré en un pequeñito pero hecho con muchísimo corazón y pues estamos con eso ahorita muy contenta y muy orgullosa del canal en YouTube la verdad es un un esfuerzo cuando nadie nadie abría el espacio para los adultos las personas mayores y sobre todo creo que esta idea que tú estás combatiendo de manera muy activa digo siempre has trabajado en pro de la calidad de la vida del individuo de las mujeres de las personas a comprenderse mejor y vivirse más plenamente y sobre todo combatir esta idea de que las personas de la tercera edad que más ahora lo vimos mucho ahora con la campaña de vacunación con los íconos que se usaron para referirse a los distintos grupos de vacunación donde de repente hubo esta discusión muy activa en todo el planeta de por qué empezar por vacunar a la gente mayor si ya no son productivos claro si ya no ya vivieron ¿no? fíjate que ahora la sobrevida está en 20 años Pedro en 20 años entonces cuando tú llegas a los 60 tienes de 15 a 20 años más de vida antes te morías hoy tienes esa posibilidad 20 años es pues otro gran trecho de vida absolutamente y sobre todo también pensar que las personas de la tercera edad son cuidadores compañías en el estereotipo más grave cargas y que no tienen derecho a vidas afectivas a vidas sexuales plenas a vidas de creación pues el canal me encanta porque acabas de decir algo importantísimo el canal se sustenta en tres en tres grandes pilares uno de ellos es la sexualidad de los de la adultez mayor el que yo esté con el pelo blanco y con mi piel arrugada no quiere decir que dejo de sentir ni que pierdo la capacidad de amar ojo de dar y recibir placer los años no me limitan que creen hasta me cien unos trucos que quería compartir me faltan manos para aplaudirte en lengua de señas mexicana para no hacernos ruido aquí por Swimliar y bueno regresando siempre a nuestros tópicos tenemos nuestra lectura de la semana nuestra historia de la semana para que puedan disfrutar a la distancia por supuesto en canal 11 los domingos por la noche pueden ver este mañana 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 disculpame es mañana viernes 11 de la mañana 11 de la mañana pueden encontrar a la maestra Patricia Kelly y por supuesto síguenle en sus redes donde están todos sus horarios puntuales para que yo no tenga furcios y los dejamos con nuestro episodio de la semana y regresamos con la maestra Patricia Kelly aquí a Catarsis 22 muy bien esta semana les tenemos algo que viene como anillo al dedo archivo desclasificado escrita por Wolframio y narrada por Cidel Monroy esta semana la Fiscalía General de la República presenta nuevamente una denuncia en contra de Emilio Lozoya el director de Pérez estas informaciones nos indignan profundamente y precisamente archivo desclasificado es una historia en la cual al abrir un archivo de este tipo los secretos de varios gobiernos salen a la luz una vez que estos son revelados nada vuelve a ser lo mismo descubre esta y miles de historias más bajando nuestra aplicación desde la App Store o Google Play y con tu suscripción puedes tenerlas tanto en escucha como en lectura regresamos a Catarsis 22 Jackie también la literatura nos ayuda a entender nuestro entorno oye es que mira mi querida Pati yo llego a esta conclusión con lo de Ip Story ya a estas alturas del partido ya tus listas de escucha de música ya te las sabes al derecho y al revés y entonces mejor escuchar narrativa contemporánea nuevas plumas plumas como Alberto Chimal también o Mónica Lavín están aquí en Ip Story y entonces te arrancas mientras lavas el traste a conocer literatura nueva oye muy bien muy bien tu propuesta pero bueno quiero hacer aprovechar para hacer un bonito anuncio parroquial de agradecimiento justamente recientemente acabo de recibir mi primera dosis de este de la vacuna contra el COVID-19 y todo el equipo de aquí de Catarsis 22 y de Canal 22 queremos de verdad reconocer el trabajo enorme que está haciendo todo el personal médico pero también todo el personal logístico que está apoyando las sedes de vacunación en mi caso la enfermera Guadalupe Murillo que fue un solesote una mano espectacular de verdad se los digo este porque también bien lo sabes tú en clínico hay distintos tipos de vampiro hay distintas calidades de mano por la puesta de inyección a las que tienen la mano muy pesada o sea a mí la verdad es que me fue muy bien con la enfermera Murillo de verdad sé que las logísticas no son iguales la que a mí me tocó fue súper ordenada este muy amable muy muy claro el voluntariado también de a dónde te podían conducir para darte más información para este solventar dudas para darte apoyo si te bajaba la presión etc o sea hubo un muy buen monitoreo médico y un muy buen flujo en el procedimiento de la gente que llegaba con su cita de verdad invitamos a toda a toda la gente a que se registren en la página todo mundo empieza ya a complotar que se usan los datos esa información les permite organizarse mejor y que experiencias como la que yo acabo de tener que fue muy afortunada en cuanto a agilidad eficiencia etc sucede gracias a que nos inscribimos entonces de verdad de verdad este yo lo aplaudo y bueno seguramente tú ya mi querida pati ya pasaste por tus dosis de vacunación yo este fue mi regalo de precumpleaños porque yo cumplo 52 el 9 de junio pues yo cuando el 9 de junio ya en 15 días pues yo el 30 cumplo 68 y ya recibí mi primera dosis me falta la segunda y que espero que creo que nos toca la semana que entra el 2 o 3 de la semana que entra pero déjame decirte algo Pedro a mí me gustaría que esta organización toda esta logística para la vacuna me parece muy buena la aplaudo por supuesto pero yo quisiera que no fuera el momento excepcional yo quisiera que esto se llevara a lo cotidiano porque claro este como dice el dicho en el país de los ciegos el tuerto es rey es un un este yo sé que es un dicho un poco cruel poco poco este empático empático pero es un dicho muy tradicional lo iremos sustituyendo por otros pero es muy claro vamos y estamos admirados de que nos traten bien porque somos muy maltratados porque el trato normal no es ese oye es que entré y me dieron los buenos días oh pues es que lo normal es que te den los buenos días yo lo que quisiera es que dejáramos de sorprendernos porque nos bien tratan yo quisiera que el maltrato dejara de ser la costumbre de nuestro país entre incluso nosotros mismos como como ciudadanos de a pie no absolutamente y en ese sentido también lo quiero recalcar el voluntariado que está participando está dictando ejemplo perfecto me encanta hasta la se prolongue en otras esferas de la vida así sea y pues pasamos ya al absurdo salvaje ya me ya ya agradecí este a mi enfermera que tuvo la mano la mano de mariposa para para ponerme la vacuna y entramos a nuestro absurdo salvaje que son estas notas que de verdad de verdad de verdad para ti es que ni cómo ayudarles y nuestro primer este hashtag que estuvo este como tendencia toda esta semana fue el hashtag whatsapp donde whatsapp presentó una nueva función no sé ya viste los mensajes de voz después de las largas epístolas de voz que yo te dejé para que vienes acá al programa para integrarme al programa exacto donde tú ya te aparece la opción una vez que le das al mensaje de voz de acelerarlo al doble al triple o al cuádruple y entonces ya te lo echas como las ardillitas de Lalo Guerrero te lo echas en la tercera parte del tiempo ya dijiste en verdad con esa referencia histórica ya te vamos calculando mira ya si alguien no me creía lo de que cumplo 52 en 15 días ya con eso ya me balconé durísimo durísimo no pero lo que es interesante y me parece absurdo de esto digo toda función nueva siempre es divertida es que a veces el whatsapp digo será que nosotros crecimos todavía en esta cosa de te llamo por teléfono desde el de discos si claro y no sé si a ti te pasó pero a mí me costó mucho trabajo esta cosa de no indignarme porque alguien en vez de llamarme me mandaba mensaje sabes para la gente joven pues ya no el whatsapp incluso es el lugar preferente o preferido para comunicarse ahora porque era más ágil y más rápido si eso no te parecía suficientemente ágil y suficientemente rápido ahora vas tres veces más a prisa como ves escríbanos qué opinan de esto es ahora ahora se está haciendo una como un tratamiento a las personas que les está causando mucha angustia y ansiedad la tecnología cuando estás pegado al celular o a la computadora o al mail pero que eso ya te produce una angustia está habiendo este estrés esta situación que puede hacerte perder la paz pues entonces hay que saber poner el equilibrio ¿no? exacto entonces escríbanos aquí qué opinan ahora que los mensajes de whatsapp se pueden ver o escuchar al doble de la velocidad y vamos a nuestro siguiente hashtag en el absurdo salvaje que es el hashtag pato machete caray ¿eso qué es? pues nada que no sé si has visto a este egregio candidato a Nuevo León Samuel García que ha dado nota ¿te acuerdas este patanazo que le dijo a la mujer tápate porque estás enseñando rodillas ah sí sí solamente estás para mí me casé para que estés para mí no sé de una tras otra hablando desde su privilegio blanco feliz de este país en fin pues por qué no para que no le digan que no tiene conexiones con la base de los votantes pues hice se hizo un promocional con músicos pues de grandes bandas de lo que se conocía como la avanzada regia pato machete de control machete genitalica jonás este y la ronda bogotá y básicamente lo que fue terriblemente absurdo de esto es que estas bandas este anarcas institucionales de metal de duro pues haciéndole su promo al muchacho Samuel García y las redes sociales se volvieron locas de este absurdo mi querida pati pues fíjate que no me no me tocó verlo pero pero suele suceder tú tú comentabas en algún momento previo al programa puede ser por el periodo tan largo de de inactividad que tuvieron los músicos ese es un sector altamente dañado altamente los teatreros los los músicos han estado complicados y bueno a lo mejor digo bueno pues hay un a lo mejor hubo un buen pago no lo sé pero me cuesta trabajo creer que los los contestatarios tradicionales acabaran haciendo pero bueno elecciones vemos reacciones no sabemos y absolutamente sin duda alguna y bueno y en este sentido mi querida pati tenemos una sección que no podemos dejar de hacer contigo que son nuestras preguntas del minuto del millón que son pequeñas preguntas a dos opciones donde tú escoges intuitivamente la que la que está más cerca de tu corazón y mira para esto nos va a regalar un guiño mi querido diego carranco y nos arrancamos con las preguntas a ver y ya cambiamos de set viste que velocidad que rápido si estás lista para tus preguntas del millón o mis preguntas a ver perfecto empezamos quince o masters y johnson perdóname no te oí quince o masters y johnson ay masters y johnson medios públicos o medios privados públicos medios públicos serie o película ay película quesadilla con queso o sin queso con queso y con flor de calabaza mejor eso leer la mente o ser invisible ser invisible café o té café dulce o salado salado poesía o prosa poesía amor para toda la vida o amor en lo que dure el ciclo amor en lo que dure el ciclo ande dejar pasar o ver o ver el mundo arder dejar pasar me ha costado mucho trabajo pero dejar pasar aplausos absolutos para patricia kelly muchísimas gracias patricia por estar con nosotros todavía le recordamos a todas nuestras audiencias que tenemos repeticiones hoy por canal 22.2 de televisión abierta digitada a las 9 de la noche aquí mismo por canal 22 a la 1.30 de la mañana como dice el luthier en el horario normal de la cultura de la 1.30 de la mañana y recordarles por supuesto que pueden ver este capítulo completo en el canal de youtube de canal 22 los sábados a partir de las 7 de la tarde y por supuesto que ahorita todavía nos vamos a quedar con la maestra patricia un ratito más a un bloque exclusivo que tenemos por facebook live y periscope tus palabras gracias por este por tenerte aquí con nosotros de despedida para nuestra audiencia de aire agradecida muy agradecida pedro por tu invitación y por habernos dejado por haberme dejado expresar opiniones justamente sobre sobre temas que no son mi especialidad pero que me corresponden como ciudadana absolutamente te agradezco que estés aquí y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde aquí en catarsis 22 y por la magia de las redes sociales mi querida pati ya estamos en el bloque ya estamos de nuevo ya estamos otra vez como si nada hubiera pasado aquí estamos como muy felices hoy que hoy en tarde de lluvia no sé si tú estés en lluvia por allá pero yo ya a mí ya me está lloviendo por acá por el sur no aquí no pero es que el sur es bellísimo siempre llueve muchísimo me encanta mira estoy abochornado pero afortunadamente todavía no de andropausia oye aquí aquí hace mucho calor porque para que yo haga esto contigo tengo que cerrar todas las ventanas tengo que cerrar todo para que no se llegue ruido entonces de momento digo ay auxilio pero bueno de eso quería yo un espacio muy calientito así que estoy feliz mira yo ya ya no te puedo decir nada más que decirte que estoy envidiando tu abanico este no sé si sea veracruzano o español pero el esmaltado está divino este es español un regalo de un amigo pero este pero tengo otros este veracruzanos y quién sabe callejeros pero este este es de español pero mira el salero para el abanico ese ahí está ese ahí está bueno muy bien oye mi querida pues tenemos nuestro jueves de juememes que justamente son este desfile de memes que se van produciendo en nuestras notas que no tenemos en la sección de la señal abierta por si no no llegamos nunca a terminar cada tema este y que queremos compartir contigo para que nos vayas compartiendo tus reacciones ya nos aventó aquí a un lado mi querido Diego y el primero fue una nota que se hizo viral de Eduardo Cacha en el periódico Reforma donde básicamente él decidió hablarle a lo que él decidió que es el lenguaje del grueso de la ciudadanía que va a votar ahora en la próxima elección y entonces este si no has visto esta nota que es así como el epítome ya luego antes de que se me vayan encima así lo lo etiquetaron en las redes sociales como el epítome de lo whitexican pues empezaron a salir memes regálanos el primer meme mi querido Diego que es este vas carnal es que hay que hablarles en su lenguaje de ellos a los otros diferentes a nosotros órale es que la elección de verdad se está sacando siento yo a ti este mejor reírnos pero para no esta incomprensión de la otredad de lo que intuimos como otredad si 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 yo creo que en muchos casos podríamos hablar de la falta de empatía nomás para no complicar las cosas digamos que sí y te acuerdas la nota que acabamos de estar platicando sobre estos metaleros que le estaban haciendo el caldo gordo a Samuel García si por qué hiciste eso pato machete porque tengo es que la foto la foto está buenísima no la foto de Adrian Brody en el pianista en el pianista exactamente fantasia película que te voy a decir una cosa mira yo lo sé como o sea mi parte como ejecutante de las artes vivas ya sea como músico las artes escénicas efectivamente ha estado muy castigada durante la la pandemia pero yo creo que de eso apegártela ideológicamente a una persona así sí está difícil ¿no? bueno para ti para mí no sería una opción algunos dirán me muero de hambre antes que X prefiero morirme y que me corran ¿a qué? sí pero no todo mundo piensa igual bien decías yo de momento yo de momento pensé que podía haber sido una situación económica pero te voy a decir algo te voy a decir algo a lo mejor lo que en realidad son ellos se reflejó aceptando esto es que su verdadero yo respondió sí está siendo un momento de caída de máscaras siento yo y creo que también esta cosa de la viralización de los lords y las ladies o sea como la gente graba impromptu otras gentes está revelando verdades profundas de muchos y muchas de nosotros ahora ya para tomárnosla un poco más ligera pues esta semana se anunció el compromiso de una famosa cantante de pop mexicana Belinda con este con otro cantante grupero y entonces este México amante de la telenovela se lanzó sin piedad en las redes hablar del ex novio de la buena de Belinda Lupillo Rivera haciendo este bonito símil ¿te acuerdas esta foto que se hizo viral de Juan Gabriel de uno de esos últimos discos? si conozco he oído ahí te voy a fallar he oído de Belinda ubico a Juan Gabriel perfecto pero el otro novio y eso yo no no los ubico pues es que Lupillo Rivera es un grupero muy famoso fue como muy ah Lupillo Lupillo era el de acá el de Bronco ah ok entonces si lo conozco el caso es que el grupero este super rudo de Tejana fue el anterior novio de Belinda que siendo ya sabes en este bonito país racista y clasista el hecho de que ella bonita blanca y todo anduviera con el grupero pues ya les hacía mucho escozor Lupillo se tatuó a Belinda en un brazo nunca lo hagan nunca se tatúen nombres de nadie con quien ande yo sé por qué se los digo a veces ni de sus hijos pero bueno y entonces ahorita la gran nota en el internet es justo el exnovio pues viendo el anuncio del anillo de compromiso de no sé cuántos millones y tenemos otro meme regalanolos porque más esto se volvió como tendencia Lupillo Rivera cada que vea su tatuaje de la cara de Belinda en su braza de su brazo ese día sí me mamé oye tú no te acuerdas hace a la mejor no sí te tocó los de Botellita de Jerez el papel el personaje que hacía Arau era el Uyuyuy ¿no? creo que era el Uyuyuy y en el primero o segundo disco sale así con el brazo y tiene tachado por decirte Lupe Yolanda Adriana ¿no? y los tenía como tachados y estaba el nombre de la más reciente entonces así le tendría que hacer Lupillo como le hizo Sergio Arau este Lupillo va a acabar con yo creo que como con el planeta Saturno tatuado tatuado en el bíceo regálanos el que sigue mi querido Diego este porque ya claro como en Shrek llega Lupillo a la boda yo me opongo te digo que sabes a mí que me ha hecho pensar mucho porque ahora te estamos sacando tres de de verdad no te estoy mintiendo ¿cuántos? ¿cuántos? decenas pero llegan tranquilamente a más de una centena los distintos memes de Lupillo reaccionando al compromiso de Nodal con Belinda y a mí lo que me hace pensar es en la educación emocional que sigue en la memoria parietal incluso estas nuevas generaciones de jóvenes mexicanos que no ven telenovelas oye pero yo te iba a decir si en algún momento apareció alguien le preguntó realmente a a a Guadalupe ¿qué siente? porque pues a lo mejor está muy contento a lo mejor no le importa a lo mejor acabaron no digo es que no no son personajes que estén en mi en mi radar pero pues lo primero sería creo que preguntarle cómo estás y cómo te sientes ¿verdad? pero bueno igual que que si si hacen eso no saldría tanta cantidad de memes es correcto que finalmente acuérdate bien decía Oscar Wilde there is no such thing as bad press no hay tal cosa como mala como mala publicidad exactamente y hablando de eso pues bueno y tiene que ver con esta nota terrible que estuvimos hablando de qué está pasando en esta elección este este meme hecho viral yo el 6 de junio emitiendo mi voto es que yo acabo de ver un tweet por ahí por hablar de una cosa que a mí me competiría como ciudadano no como conductor de este espacio quien ha presentado su plataforma una propuesta sobre cultura así nomás dejándoselas barata ¿no? sobre cultura sobre salud fíjate que el otro día que yo oía una candidata más o menos famosa de de el este bueno de algún grupo que decía vamos a pedir albergues para las mujeres vamos a ayudar a las mujeres maltratadas pues yo decía yo también decía pero si eso lo ganamos hace mucho tiempo eso ya no era motivo de teníamos que dar pasos hacia adelante y pues no vas para atrás no es lo que decíamos lo que hablábamos hace rato con estas ideas de el petróleo estas ideas de que yo voy a ayudar a los este nobles indígenas y el este la tercera que fue ¿cuál? la de la de la última ay ay este ya se me me agarraste también a mí en el despiste oye bueno no importa pero justo bueno el tren maya no el tren el tren la la fue la tercera ya me acordé este yo yo sí creo que dices nadie ha preparado ha dicho cosas sobre cultura dime cuántos cuántos han propuesto algo que no que no estuviera listo para las personas adultas mayores además o sea de entrada y te voy a decir una cosa hubo una nota que nos que nos brincamos en el absurdo salvaje no sé si la tengas por ahí a la mano Diego pues de tinieblas es que también ve la clase de candidatos que estamos teniendo este donde tinieblas pero mira pero mira si los aceptan si aceptan al tinieblas a Paquita que yo los respeto como personas como seres humanos me parece que tienen todo el derecho como dice la constitución a votar y ser votados pero cuando una persona tiene un total desconocimiento y flagrantemente lo dice como Paquita de que pues yo no entiendo nada de esto pero aquí me van a ayudar bueno eso te habla de la asquerosa manipulación en lo que se en lo que se ha convertido todo esto yo no quisiera hacer eco de de que tenemos los candidatos que merecemos porque yo no los escogí pero pero quien vote por ellos pues te está dando el nivel el nivel que tiene nuestro país y creo que necesitamos suivismo educación urbanidad absolutamente cultura por favor y lo que que fue lo que pasó con el caso de tinieblas que lo invitan a un debate porque está contendiendo por la la demarcación venusiano carranza y le preguntan que qué propuesta tiene para las comunidades LGBT más no y y entonces guarda un penosísimo silencio y se arranca a decir pues es que en mi paseo por la demarcación busqué a las mujeres para ver cuáles eran sus necesidades así de pasemos la página y un penosísimo silencio hablando de penosísimo ahora sí que en su lenguaje le aplicaron la quebradora no salió tal cual tenemos nuestro siguiente meme que fue a raíz de nuestra nota de Wuhan ¿no? leí Wuhan en los trending topics y pensé que se nos venía otra nueva cepa china del COVID pero no solo fue el susto ese es un lindísimo personaje sí no me acuerdo cómo se llama pero de la película esta que hablaba del deshielo y todo esto me encantaba no me acuerdo cómo se llama ese scratch de la era del hielo que creo que la era del hielo es la mejor es la mejor viñeta desde el coyote y el correcaminos que he visto yo en animación en mucho tiempo y eso nos lleva justamente a un un meme que se hizo viral que es regálanos el que sigue mi querido Diego que es yo he buscado un chisme completo de Lady Miguel Hidalgo este es un trending que decidimos no subir porque es un video que se hizo viral de una mujer que llega a un predio de una casa como de lujo pero el video la vemos a esta mujer como de clase alta amenazando con un cuchillo como de mantequilla a una empleada doméstica y entonces la hicieron primero viral como Lady Miguel Hidalgo luego ella dio su versión donde hay unos inquilinos que llevan un año de no pagarla y están abusando y están robando la casa este los inquilinos en vez de dar un desmentido sacaron más videos virales de ella que ella luego dio una también una conversación un testimonial en redes sociales diciendo que efectivamente fue que porque la apresaron la esposaron se vio esto también a cuadro en TikTok este le evaluó la delegación un médico un psicoterapeuta y ella reconoció que tiene un tema que trabajar pero son estos margallates que ya es lo que está consumiendo nuestro tiempo en las redes sociales Pati y no presentamos el caso porque efectivamente todavía las variables no están claras pero que tanto es inmiscuirnos en violencia al darle seguimiento a esta clase de trendings si pero yo creo que también ahí está tu propia responsabilidad ahorita que me estás preguntando sobre Belinda o Rosalinda la y todo esto mira eso no aparece en mi radar de ninguna manera ni ese tipo de personajes ni ese tipo de música este y no en algún momento en alguna etapa me llegó a preocupar pero pues yo mi línea imagínate que que cambia desde 1974 creo que todavía no habías nacido ya tengo 52 mi querida ya habías nacido desde el 69 entré a trabajar a radioeducación y mi línea musical dio un giro de 180 grados y oigo otro tipo de música oigo pero yo creo que tú tienes el derecho de ser selectivo qué quiero oír qué quiero leer lo que pasa mi querido mi querido Pedro es que siempre será mejor hablar de la vida de otras personas a conocer la tuya me quedo con esa verdad lapidaria y precisamente como sé que todas estas cosas no son lo tuyo tenemos un meme que escogimos para ti porque es una coquetería insólita y que curiosamente es muy viral regánalo Diego por favor ¿cuál es? las mininas mira qué belleza muy bien las mininas me encantan no sé si al señor Velázquez le gustaría pero bueno este está está perfecto no fíjate fíjate que qué importante a mí me parece maravilloso haber vivido todos estos cambios en la comunicación Pedro y me parece que las redes aunque tengan de todo o cosas que no son gratas tú puedes escoger y te voy a decir en el peor de los casos yo prefiero que existan estas cosas que a mí no me gustan al riesgo de que sólo exista un solo tipo de contenidos que que no sabemos quién decide y quién hace la curaduría o que sí sabemos y que no queremos que decidan sobre nosotros bueno o sea que esa música que puedo a mí no gustarme pero de que existe el derecho de que la compongan y se consuma eso no está en cuestión no está en duda no es solamente mi gusto regresamos al punto de que el que pienses sientas y veas las cosas de una manera diferente no te hacen mi enemigo absolutamente absolutamente viva viva la diferencia la diversidad y la variedad y hoy hemos estado un poco críticos con lo que está sucediendo en las redes sobre todo con este asunto bueno que pasó mucho no me quiero detener en ello porque queremos entrar a nuestra miscelánea con el tema de Moro León donde hubo gente que además del pietaje que el partido permitió que se mostrara que de por sí ya era brutal del asesinato de Alma Barragán además hubo otras gentes presentes que sacaron el teléfono y grabaron y entonces o sea si bien ya sabes los portales de noticias tienen esta prudencia de decir material sensible tenga cuidado esta gente por tener likes y tener más vistas en sus cuentas subieron cosas que son de una violencia brutal pero así como tenemos este extremo del espectro tenemos todo el otro extremo como estas meninas de gente que quiere un marco referencial distinto que quiere regalarnos humor desde otro lado que quiere regalarnos información fidedigna que esa es un poco la intención que tenemos nosotros aquí y en la miscelánea hablando de eso es una nota que también estuvo votada en nuestra encuesta del día de hoy fue el hashtag Lozoya donde la FGR ya acusa formalmente a partir de una tercera declaración de Lozoya a Enrique Peña Nieto a Videgaray y a Ricardo Anaya de una red de sobornos para aprobar la reforma energética hasta el momento solamente se ha procesado al ex senador José Luis Lavalle Mauri pero eso es a partir ya de otras se conocía de una declaratoria de Lozoya ahora hay otras dos y aparte hay testimonios de otras cuatro personas cercanas a los hechos escríbanos qué piensan de este caso cómo ves que en este momento después de que han tenido guardadito a Lozoya tanto tiempo ahora tengamos otras dos declaraciones en total tres declaraciones de él en estas semanas Pati pero yo mira mi abuelita diría Dios los hace y ellos se juntan así diría mi abuelita al señor Lozoya no ha sido tratado de la misma manera en que han sido tratadas otras personas desde un hombre al que dicen que lo condenaron estaba huyendo está condenado a 40 años de muerto por homicidio por asesinato y resulta que ya demostraron que al que supuestamente mató está vivo y vive en Estados Unidos entonces dices desde ese hombre hasta los que están detenidos por razones políticas que en la historia de México han sido muchísimos los que están cumpliendo cárcel sin una sentencia ¿no? por ejemplo ese es otro otro de los casos o por situaciones inéditas o por cárcel preventiva que con el nombre de preventiva ya mejor ni hablamos y Lozoya llegó directo a su casa sin ningún problema sin ningún y declaran cada que se necesita un distractor cada que necesitamos ponerle un cascabel al gato para que se oiga ruidito por todos lados yo creo que pierde yo creo que pierde fuerza su posible verdad vamos a ponerlo entrecomillado su posible verdad pierde fuerza cuando se convierte en un en un gato con cascabel más es correcto nos quedamos con esta idea escríbanos aquí ya saben ya estamos solo por Facebook y Periscope gracias a la gente que nos está acompañando que este que tenemos todavía un hashtag más el día de hoy que es el hashtag MGM mi querida donde Amazon de Steve Bezos compra el legendario estudio que además que no solo cuenta en su catálogo con películas icónicas como lo que el viento se llevó bueno la saga de James Bond que parece que la que se estaba resistiendo a esta venta era Bárbara Broccoli la heredera de toda esta saga de películas que produjo en las novelas de Ian Fleming pero finalmente se cerró la venta que incluye no solo estas películas y todas estas películas icónicas desde la época de oro del cine sino 17.000 series de televisión que colectivamente entre películas y series equivalen a 180 premios Oscar y 100 premios Emmys esta venta se cerró por 9.000 millones de dólares pues ahí está el nuevo monopolio ya ha habido otros ya ahí está el nuevo el nuevo monopolio pero pues surgiendo fuerte consolidándose en pleno siglo 21 y este haciendo uso de la tecnología haciendo uso de una serie de recursos para para tener pues ahí el el gran monopolio yo digo no otra hora Disney otra hora MGM en los 30s 40s no Hollywood en 50s no lo sé estoy un poquito así arbitrariamente pero yo creo que tienes toda la razón fíjate que yo creo que es una industria esta industria del entretenimiento visual que no es en vivo llamémoslo así o sea el cine la televisión etcétera después las películas sean yo que sé primero en este Betacam en VHS en DVD en Blu-ray no 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 primero en en los rollos acuérdate no bueno ya está superado pero eran unos rollos enormes de celuloide pero creo que le das todo el clavo de esta nota de una manera muy interesante creo que es un es una industria que desde su origen es monopólica Cecil ve de mil era no este los hermanos era era un duopolio sí sí no o sea esos primeros grandes estudios que empiezan a ser los talkies no las películas las películas habladas ajá y que y que no ahorita que hablabas de lo que el viento se llevó esa época en la que el productor era el dueño de la vida de los actores y de los guionistas y de diría cachirulo del papá de los papás de los niños ellos tenían el poder absoluto exacto y de decidir de lo que hacer y deshacer vidas la gente hay estas historias como de que siga viéndolas en mayor o menor extensión ahora ahora son los contratos para de ciertos actores con Netflix los contratos leoninos a las de Silve de Mil Horas son con Netflix exactamente y y las historias de la famosa Judy Garland se repetirán mientras sigue existiendo todo esto y aquí lo interesante también creo que va a ser mi querida mi querida Patty que va a ser Jeff Bezos en la cabeza de Amazon con este asunto de lo políticamente correcto ya ves que estaban queriendo cancelar lo que el viento se llevó porque se filma en un momento donde retratar la esclavitud sureña que es una cosa brutal ¿no? la esclavitud ¿no? la opresión a la gente racializada no es no puede ser correcta mucho aquí y ahora nunca pero el contexto era otro y el valor artístico de la obra sigue existiendo ¿qué va a pasar con la corrección política con todos estos catálogos de películas icónicas? Patty ¿tú qué especulas? Pues yo creo fíjate es algo es algo muy interesante ¿qué va a pasar? ¿no? ¿qué ya pasó? piensa por ejemplo tú que eres del medio teatral piensa por ejemplo en los en los comediantes los chistes de Mauricio Garcés de Loco Valdez son serían en este momento fatales ya no puedes reírte de lo además te voy a decir una cosa yo estoy de acuerdo ya no te puedes reír de los gays ya no te puedes reír de la mujer sometida o del esposo engañado ya los viejitos estamos protestando para que no nos agarren como que se me fue el avión el avión este entonces yo creo que hay un cambio importante un cambio importante que viene gestándose y ahí te voy a caer gorda a la mejor pero que viene gestándose desde los setentas con el movimiento feminista toma un revuelo fuertísimo con el me too y hoy se transforman incluso los mismos hombres hoy se habla de nuevas masculinidades hoy se habla de de otras relaciones en la comunidad del lgbtti justamente con miras a los derechos de no entonces creo que el cambio ya se dio y que el siglo veintiuno está marcando ya la consolidación claro se va a tomar unos añitos pero se van a consolidar porque lo que era políticamente correcto hace unos años hoy será solo parte de la historia y estoy completamente de acuerdo contigo creo que además el humor es siempre este gran indicador bien lo dice el maestro enrique alonso cachirulo que tuve la fortuna de que él me enseñara a hacer su revista todavía libre lo quise muchísimo y ahorita yo veo mucho sobre todo entre la comunidad estandopera que la gente se queja entonces ya no te puedes reír de nada y claro es que es muchísimo más fácil y más inmediato y más por cruel porque todos tenemos ese niño cruel interior como seres humanos reírte de la víctima el gran tema de este humor políticamente correcto es que no debes hacer escarnio de la víctima ¿qué significa para los humoristas? entender el cambio entender la deconstrucción del patriarcado y de la masculinidad y pues echarle cabeza a tus chistes mijo y acabas de poner un ejemplo clarísimo el maestro Enrique Alonso cachirulo hacía un humor que te podía tener desternillado de la risa ¿no? ¿te acuerdas su versión de arráncame la vida que cantaba en las revistas y no se llevaba entre las patas a nadie ¿no? Andrés Bustamante hace lo mismo pero bueno este ya es harina de otro costal para otro día mi querida Patikelli Es harina de otro costal pero es un cambio que no hay que dejar de ver y no es solemnidad es una invitación a la creación a la creatividad Absolutamente tenemos nuestra joya de la madrugada mi querida Patikelli ya sabes que esos días que estás tú en el teléfono son las 11 de la noche son las 12 es la 1 y no le has apagado porque este video que no puedes dejar de ver nuestra joya de la madrugada es este bonito video que te vamos a compartir que tiene 1.7 millones de vistas y que tiene que ver también con nuestra reconexión con lo que es el planeta Ay mi vida es mi vida nada más pero están 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 presos están en un están en un santuario y estos están en un estos pingüinos están en un santuario y es su cuidadora y es de repente ver justamente que cuando el ser humano es gentil cuando colabora con el planeta hay reciprocidad de amor creo yo mira ahora que estuvimos mira 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 con qué gusto ve mira nomás ahora que estuvimos los humanos en veda ¿verdad? que estuvimos encerrados acuérdate la cantidad de videos que salieron de jaguares metiéndose en los hoteles cruzando tranquilamente los elefantes la carretera los rinocerontes ahí felices qué maravilla qué maravilla y yo creo que que la soberbia nos ha devorado como especie tendríamos que ser un poco más humildes y aprender de estos otros seres absolutamente patricia kelly muchísimas gracias por acompañarnos aquí en catarsis 22 este en este jueves lluvioso este tequilero y sabrosón y sobre todo no se diga más ahorita entramos en acción pero por favor y muchas gracias por estar con nuestras audiencias muchas gracias a la gente que nos acompaña aquí en la red este la red de replicación de catarsis 22 en todas nuestras páginas hermanas por supuesto nuestra señal de origen desde el facebook de canal 22 méxico canal 22 internacional noticias 22 ipstory que son nuestros grandes compañeros de viaje cultura colectiva viviendo mi ciudad la página de la plataforma mexicana de voluntariado plomexbol asociaciones de la sociedad civil organizadas el centro cultural helénico roche por supuesto el instituto nacional de bellos memes que nos replica y las redes de un servidor pedro cóminic nos llenamos de gozo de haber tenido tu compañía que nos regales unas palabritas de despedida de estos temas tan áridos que nos tocaron hoy oye no no importa mira yo te agradezco insisto lo dije en el otro en el otro espacio pero lo reitero aquí cada uno de nosotros tenemos una especialidad temas que nos apasionan pero gracias por permitirme ser una ciudadana que opina sobre lo que lo que vive su país como eso como ciudadana y te quiero decir y te quiero decir una cosa mi querida pati perdón que te interrumpa una ciudadana con la plenitud de ser que tienes tú para que otras mujeres y otras personas con tu goce de edad levanten la voz y se hagan oír en sus entornos porque tienen nada que decir y todo que aportar pues sí te mando un abrazo adelantado de tu cumpleaños gracias 1552 y ya vas a ver cómo llegar un poco más adelante lo único que hace es darnos más energía porque lo que tenemos es vida no muerte absolutamente besos mil gracias gracias Chau. Chau.